Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Y estoy aquí con suscriptores, son tres vueltas y estamos en el espagueti explosivo ¿Por qué espagueti explosivo? Pues ya lo vais a ver, vais a ver, vais a ver, un momento, espérate Porque me voy a quitar del medio, porque todo el mundo se va a empezar a matar aquí y demás Y... ¿espagueti explosivo por qué? Bueno, tranquilos, todo llegará a su tiempo Mira, aquí estáis viendo el principio del espagueti Makiman, pero ¿por qué espagueti? Tranquilos que estáis viendo el principio Este es el espagueti No tendré que haber hecho este salto porque ahora voy a explotar Y aquí tenemos el espagueti explosivo Y me quedo muerto, como siempre ¿Por qué no? Un poquito de muerta al principio siempre viene bien Ojo, cuidado que, madre mía, ese no coge el punto fijo Y voy a coger por aquí sin ver dónde está la... que no se ve absolutamente nada Madre mía, chaval, vamos a ver Creo que por aquí hay que coger y hay que tener cuidado de los de adelante, los de atrás también He matado a alguien, aunque tengo que tener muchísimo cuidado con esta gente Que no sé, siempre o nunca sé lo que va a pasar Vamos a ver, de momento voy último Voy último, tío, ¿en serio? Voy último Cuidado, señor Vale, a ver, tengo que ir hacia delante Con cuidado de no caerse porque es que no veo absolutamente nada Ese tío se ha caído Ahora se ha caído Y no es culpa mía, ¿eh? O sea, me he chocado contigo pero no era culpa mía Vamos, cuidado, madre mía, chaval Hacia la izquierda ahora, voy tercero de repente O sea, de repente Por casualidades de la vida, de quinto a último De último a tercero De último a segundo Pero si no voy adelantando a nadie No estoy viendo a nadie, absolutamente a nadie ¿Por qué? Uf, madre mía, chaval Vale, a ver Si disparo hacia atrás, ¿pasa algo? No, no Vale Vamos a ver, tenemos que tener muchísimo cuidado con la gente que tenemos enfrente Aunque ahora mismo tengo la segunda posición Esto es un espagueti, ¿vale? O sea, son espaguetis que tienes delante del cuerpo, iba a decir Pues delante de edificios Oye, mola muchísimo Solo que hay que tener cuidado ¿Ves? ¿Ves? Si es que no sabemos dónde está esta... Estas cosas no sabemos dónde están Y realmente hay que tener cuidado porque es que te puedes caer Vamos a ver El espagueti Hay que seguir el espagueti Por aquí Vamos Son tres vueltecitas Espaguetis Vamos No tengo que... No topa la Mickey Man Nunca más hagas esto que explotas, tío O sea Para ya Para Para, ¿vale? Vamos a ver Por aquí Tengo que coger este nitro Para poder adelantar a todos Acelera Acelera ¡Dios! ¡Qué buena! Me encanta, tío Me encanta el drift Y más con el coche este que derrapa Que flipa, ¿sabes? Se merece un pedazo de like Con el derrape que he hecho Que me ha encantado, ¿sabes? Con los nitros Tendría que hacer una carrita de drift No tapar la Mickey Man No hagas esto que vas a morir Vas a morir Y mucho que te lo diga No te vale de nada Vale, vamos a ver Por aquí, por la izquierda Nitro Y... Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Con cuidado Tiramos esto que no nos vale para nada Cogemos un poco de nitro Vamos Vamos Tendría que hacer una carrita de drift Que realmente Puede molar muchísimo Una carrita de drift con nitros Y lluvioso Con un coche super No sé Es una idea Es una idea Ya más adelante Pues iremos viendo Perfeccionando Cuidado por aquí Vamos a ver Dónde están los primeros Ni los segundos No sé dónde están realmente Pero hay que tener muchísimo cuidado Dónde están todo el mundo De todas formas Voy a empezar a poner aquí Minas de proximidad Si yo fuese primero Les haría poniendo Porque es que Realmente Hace falta Hace falta Vamos a ver Uno por aquí Uno por aquí ¿Cuántas me queda? Me queda una Así que le voy a poner Un poquito más hacia delante Que me mato Vale Creo que este es el primero No sé Llámadme loco Creo que Sí, era el primero Era el primero Y no sé cómo lo he matado O sea Pero, 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 pero Cuidado Madre mía Chaval Acelera 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 No acelere tanto Me cago en todo Siempre me pasan estas cosas a mí De verdad Vamos a ver ¿Dónde está el primero? Porque el primero soy yo, ¿no? Ya soy segundo Me cago en todo Tercero Venga, venga, venga Venga Toma esto Vamos Toma ya Qué puntería, chaval Me encanta Sí que me encanta Disparar con los coches estos Vale, vamos a ver Vamos a Soy el primero Soy el primero Y era tercero, ¿no? Bueno, pues nada Voy primero otra vez Vamos a ver Tenemos que tener muchísimo cuidado O era el segundo O sea, yo era el segundo No sé Vamos a ver Vamos a intentar tener muchísimo cuidado Tenía una mina de proximidad, ¿no? O ya la he tirado No Tengo una mina más de proximidad Que la voy a poner exactamente aquí Si yo fuese primero Como dije antes ¿Dónde la pondría? Pues Ahí exactamente Vámonos Que nos vamos Esta es la segunda Oh my god Ahí tiene el segundo Vamos Corre, corre Corre que nos matan Vamos a intentar hacer otra vez El drifting ese súper épico Que me ha salido antes Vamos Va Que va, que va, que va Oye, 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 oye Que se me va el coche Madre mía Bueno, más o menos me ha salido Pero Esto cuesta muchísimo, ¿eh? Vamos a ver Volvemos a subir aquí Nota para me quemar No hagas ese maldito salto Bueno Un poquito Así Así, ya está No hagas tanta locura Y Volvemos al espagueti Al espagueti explosivo Madre mía A ver Por aquí a la izquierda Hijo de Me cago en todo Me ha matado Vale, hay que tener muchísimo cuidado Con las mismas explosivas Nota más Otra nota más Cuidado con las bombas explosivas Que hay en el suelo Que pone en todo el mundo Porque creo que Digamos que aquí Es donde más se suelen poner Y hay que tener cuidado Pues por todo el suelo Porque Digamos que Se van a matar Y más Sobre la zona de 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 sombra Pues Donde no ves Donde están Situadas Pero bueno Igualmente De momento doy primero Y tengo uno que está Muy muy enfurecido Detrás nuestras Así que Tenemos que ir corriendo Corriendo Vamos a coger los nitros Aunque esto realmente No sé si es Bueno o malo Porque si cogemos los nitros Pues va a ser más difícil A hora de correr y demás Realmente no sé coger Los A ver, a ver Ojo porque Está muy enfurecido Está detrás mía Y tiene ganas de matarme Tiene ganas de comerse Mackie Man a la brasa Así que El espagueti Se lo deja en su casa Y quiere Quiere carne de Mackie Man Así que Madre mía El espagueti Nitro No, 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 no Nitro, nitro Nitro nos ha salvado Creo, eh Creo A ver, quiero Esto de aquí Perfecto Vamos Vamos Cuidado Espagueti Madre mía Que me matan chaval O sea No sé cómo no me han matado De milagro De milagro Vamos 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 Quiero salir de este maldito espagueti Ya de una vez por todas Por aquí Uff Intenso, eh Intenso hasta el final Ya os lo digo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Uff Cuidado chaval Así que Están pensando en tirarme cohetes Se los ven los ojos Porque no No se los vea realmente Pero Tengo Tengo Rayos X de cristales tintados Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Toma ya Me encanta Me encanta llegar así Me encanta llegar así Sí señor Sí señor Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente El final ha sido épico Ha sido épico Y he conseguido quedar En la primera posición En el espagueti explosivo Espero que os haya gustado chicos Esta carrerita Está bastante chula Entre edificios Me gusta muchísimo Y cosas así pues Oye Molan bastante Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente Esta partida Se merece Todo el apoyo posible Para más carreritas De este tipo Toma ya Toma ya Toma ya Ya sabéis chicos Like favorito Suscribirse en los comentarios Compartid el video Con vuestros amigos Si os haya gustado No te olvides suscribirse Si no te has suscrito Y nada más Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós